La mejor estrada, oye, aquí venimos en manada, cuidao con la nevada, cuidao, 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 papi cuidao Que donde quiera yo estoy probao, lo que canto cuando yo bateo nunca va de pao Yo siempre he tratao, yo los he matao, yo siempre le tiro y lo que bajo esta pesao Oye, yo soy el pa' que le penden las canciones, yo le pido pa' que sepa que nosotros recordamos Bajamos el corillo, también te asigamos, tenemos el mojito, también te peinamos, nos pillamos y cerramos con noche de oro Mañana todo Puerto Rico va a cantar mi coro, porque yo voy a sonar, yo no tengo na' que hablar Yo tengo algo que mañana puede sonar, todas las redes son mías, todo el mundo lo compartía La gente me decía, el chamaquito está bien duro, el chamaquito viene a decirte que escarba Pero ser mi hermano o el hombre de la barba no me importa, yo no tengo dinero ni torta Pero donde quiera la gente me soporta, yo no tengo que decirte corta Porque yo no te hablo de rifles, pintolas mi corta Yo te hablo, que tengo buen vocablo, que tengo más gente que en Colombia Pablo, tú sabes que yo me introduzco como siempre, yo me luzco, yo no busco Tranquilo que yo voy a conducirte y voy a mentirte, a decirte que voy a despertirte Raperito parado, lo que hace es mentirle, el parperito que está tirando Tranquilo que lo tuyo es escrito, pues está sonando en las redes Pero dime que... Ahí es, coño Oye, te va a quedar, háblame de máquina si sabes recortar Porque cantando tú te puedes quedar, te voy a matar Decirte que yo voy a sonar, mañana yo tengo que firmar Palabrio mortal, donde voy a estar Solo Dios sabe cuál es mi día, mañana al despertar Pana mío, esto es improvisado, estoy prendido En las redes sociales, mi video compartido Con dos millones de views, y dime quién eres tú Y por si estás peluete que te hagas un revolu El que rompe pistas, el más, el más que tiene Porque vengo a máxima velocidad improvisando Tranquilo, Luis, soy yo que está empezando Sabes que lo que improviso está matando La gente que respeta, la gente que tiene más palabrería Tranquilo, tengo los que tienen el nuevo día